hola qué tal a todos gente espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy vamos a seguir con los vídeos de reacción comentándoles un poco nuestra experiencia por sudamérica mi nombre es camilo meneses soy de colombia y yo soy diane y soy de luxembourg somos una pareja que ya hace un tiempo emprendió un viaje visitando algunos países de sudamérica entre esos colombia ecuador perú bolivia argentina y paraguay y pues hemos decidido aprovechar que tenemos un canal de youtube para poder compartirles a ustedes nuestra experiencia visitando estos países ya hicimos el primer vídeo que fue hablando sobre nuestra experiencia en colombia y ahora nuestro segundo vídeo es para hablar nuestra experiencia por ecuador esperamos les guste y vamos por ecuador listo entonces pasamos a ecuador el primer punto sería la gente yo creo que la gente es muy 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 diferente de colombia la cosa es que son mucho más reservados si te encuentran así no sé en el bus o en algún transporte o así no te van a saludar y pero una vez que como rompes el sí ahí sí son son muy amables son muy chistosos y si también son personas mucho más tranquilas que puede ser algo bueno o algo malo depende de todo lo que a uno le gusta no entonces yo creo que a la gente diría un un 7 creo un 7 porque la cosa es que pues si tú también eres tímido o tímida va a ser difícil hablar con la gente porque pues también son como pues tímidos no como que y la cosa es que pues como europea soy muy tímida o también soy como un poco más reservada no de creo que ya está cambiando un poco ya que estoy ahora en colombia pero todavía como que me cuesta ir a hablar a alguien si no conozco la persona y así y creo que es lo mismo ellos por por las personas que encontramos si pronto pues siempre hay excepciones excepciones pero pero bueno en el caso mío creo que ecuador me sorprendió muchísimo ecuador a mí personalmente me sorprendió muchísimo porque bueno yo vivo en putumayo que es la última región que tiene ya inicia tener frontera con ecuador entonces siempre suelen haber ciertos comentarios de los ecuatorianos y que pues no son muy positivos no y realmente cuando iniciamos el viaje pues nos encontramos con gente muy 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 diferente a esos comentarios que nos decían cierto pues nos comentaban que la gente era un poco mala gente que no que no ayudaba que de pronto eran egoístas y pues como que uno se crea esa idea sin ir al lugar no entonces yo como que bueno bueno primer país que vamos a pasar la parte de colombia porque también visitamos el sur de colombia bueno ecuador yo ya iba como con ese chip pero resulta que pasamos ecuador y me encuentro con una realidad totalmente distinta no sé pero a nosotros los ecuatorianos nos trataron súper 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 mega bien eso a mí me sorprendió al 100% al 100% nos hicieron sentir como en casa si son personas que les cuesta un poco como romper el hielo hablar cierto sin conocer a alguien no son personas que se van a sentar y te van a empezar a preguntar cosas con alegría con eso son personas muy reservadas son personas muy calladas pero son muy buenas personas son excelentes personas una vez que rompes el hielo son personas increíbles 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 son muy 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 respetuosos y creo que también por eso es que ellos son como más reservados no porque de pronto no quieren empezar una conversación ni de pronto ser irrespetuosos o decir algo que no es creo que ellos en vez de empezar a hablar como hablamos en colombia que empezamos a hablar hablar y a veces hasta hablamos cosas que no que no tienen sentido cierto ellos prefieren mejor quedarse en calladitos y hablar cuando es necesario así que la gente en ecuador a mí personalmente me encantó nos trataron súper 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 mega bien desde el norte hasta el sur muy respetuosos excelentes personas y muy inteligentes muy inteligentes porque a pesar de que eran calladitos nos dimos cuenta que un porcentaje muy alto de los ecuatorianos dominaba el inglés algo que es muy curioso y un poco distintivo aquí en sudamérica no es un poco complicado encontrar personas que hablen inglés pero en ecuador fue sorprendente porque encontramos muchas personas que hablan inglés eso es algo muy positivo así que yo le doy una calificación de 10 porque me encantó ecuador entonces podemos pasar a la comida y la comida a mí no me sorprendió tanto creo que también hay muchos plantos que son como similares a colombia pues medio similar pero también depende mucho de donde en ecuador porque también creo que la cocina varía mucho de si es en la costa o si es en hacer el vago si es en como en la sierra la parte alta pero es yo a mí me pareció que era muy buena y que también tenían productos como más luxuosos no sé cómo decir pero por ejemplo había muchas casas donde usaban aceite de oliva y aquí en colombia así yo no encontré una casa con aceite de oliva y en lo usamos mucho porque entonces yo creo que si es hora la calidad de los productos de pronto es muy buena y mejor que pero tampoco es que la comida así como que me sorprendió mucho entonces yo creo que de ella por ahí un 7 7 bueno en el caso mío yo la comida como ya lo menciona creo que no me sorprendió mucho porque como somos países vecinos y ecuador además es un país pequeño cierto entonces también hay muchos colombianos en ecuador por ser vecinos por ser países vecinos entonces la comida realmente no me sorprendió tanto algo que como ya menciona si me di cuenta de que los ecuatorianos como que tienen productos de mejor calidad en sus casas en sus hogares que en colombia pero claro también nos damos cuenta de que la calidad de vida en ecuador es mucho mejor que en colombia es ese es muy notorio no entonces creo que viéndolo desde ese punto desde esa parte pues es más normal que uno pueda encontrar productos de mejor calidad en sus hogares la comida realmente no me sorprendió tanto pues porque se parece un poco a la colombiana y también porque bueno tuvimos la oportunidad de probar algunas cositas que la verdad no recuerdo el nombre pero considero que pronto los ecuatorianos no sé acá en colombia la gente es muy curiosa a la hora de cocinar le agrega plantas y agrega no sé diferentes productos a los alimentos para que ellos tengan como un sabor distinto y un sabor como más más grande lo más más interesante en cambio en ecuador sentimos que como que muchas veces les gusta comer como bajo en no sé como que los sabores son un poquito les hace falta como más curiosidad a la hora de preparar algo cierto porque por ejemplo nos servían algún plato y se miraba súper buenísimo muy bueno era muy bueno pero en el momento de probarlo yo me quedaba como con las ganas de que le hacía falta un poquito más no sé de algo de algo entonces puede hacer no porque en ecuador pues no tienen como como esa costumbre de agregarle tantas cosas a los platos sino de hacerlo de manera más natural más sencillita más normal entonces creo que puede ser por eso pero de igual manera la comida en ecuador fue muy buena así que yo le doy un 8 a la comida dice y para pasar al pan pero la verdad ni me acuerdo tanto en ecuador en cuenca ah verdad uy me había olvidado el país que más comemos pan y no se acuerda del pan no así que en cuenca que es una ciudad maravillosa la mejor comemos harto pan porque ahí allá hacen harto pan también y hacen muchas variedades como tienen pan con chocolate tienen corazones tienen de todo y es muy muy rico muy muy rico yo creo que el pan de cuenca les voy a un 10 el pan de otro lado no sé pero el pan de cuenca si tiene 10 bueno en el caso mío como dian lo menciona es verdad nosotros pues quizás no tuvimos la posibilidad de probar otros panes en otros lugares si lo probamos porque como también estuvimos en la costa en montañita probamos el pan creo que se pareció un poco al pan colombiano a veces bueno a veces no tan bueno por ahí va una calificación de 18 más o menos pero llegamos a cuenca y el pan era buenísimo el pan era excelente además el pan es muy 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 fresco y pues cuenca es una ciudad hermosísima yo creo que es de las cosas yo que tuve la oportunidad de hacer este recorrido de las ciudades que visitamos para mí yo me quedo con esa cuenca en la mejor ciudad que he visitado hasta el momento hermosísima por donde la vea es una ciudad muy ordenada una ciudad muy limpia con la gente muy respetuosa mucha cultura en las noches caminar por cuenca es hermosísimo en el día también en todo momento cuenca es hermosísimo un clima fresco o no cuenca excelente así que ya hablando del pan yo le doy un puntaje de 10 también al pan el pan excelente además podemos comer muchísimo pan muchísimo pan así que le doy un puntaje de 10 al pan de ecuador listo y para pasar al paisaje pues yo creo que cuadro es similar al colombia en los paisajes como y además con más pequeño todo es como mucho más cerca así que si quieres montaña y playa estás mucho más cerca para ir de un lado al otro de pronto lo que le falta es como la parte caribe no que el colombia tiene porque la parte pacífico pues son playas pero no son súper bonitas todo el tiempo voy a decir eso porque pues tienen temporadas donde está como todo gris y era la temporada donde estábamos nosotros y entonces como un poco triste no estar en la playa está todo gris pues para mí la playa no es lo más importante pero pues marcó como pues algo sorprendente además porque fuimos a montañita hicimos mucho tiempo ya dos semanas de tal vez demasiado tiempo además porque no era como la temporada donde viene a otra gente entonces si era como muy calladito así que también puede ser relajante pero no sé ahí era más como que se sentía como que una fantasma como una ciudad fantasma entonces si eso es como la parte que me faltó un poquito y además yo creo que pasamos muy rápido por por la sierra yo creo que en la sierra hay muchas con muchos pueblos y ciudades que son muy bonitas que no visitamos y además no pasamos por la selva y eso creo que también es una parte donde hay hay otras cosas que ver no creo que también para nosotros de pronto no era tan interesante porque vivimos en la selva entonces pues por eso creo que también pasamos por nariño y por la sierra y todo eso y yo me quedo con muchas ganas de regresar yo también y quiere conocer más lugares y todo eso también porque como es un lugar muy muy pequeño muy pequeño pero también muy seguro y si es súper seguro uno pues hay personas que dicen que no pero para nosotros ya muy seguro entonces si es un país muy agradable muy agradable y entonces yo le voy a dar un 9 bueno en el caso en el caso mío también veo la parte que querían comenta pasamos ecuador muy rápido realmente y estuvimos la mayor parte del tiempo en la costa y pues como tienen costa pacífica cierto como ya menciona hay ciertas temporadas del año en la que pues no es nada interesante porque hace frío y fue la temporada en la que estuvimos así que ya después pues fuimos un poco más a la sierra lo que fue a cuenca y tuvimos la posibilidad de visitar otro tipo de paisaje que me encantó muchísimo y estuvimos a través de algunos amigos que nos comentan mira aquí puedes visitar este pueblo pueden visitar a este otro y la verdad pues nosotros visitamos un pueblo que se llamaba a yangue que también fue hermosísimo tenía unos unos paisajes en la parte de la costa pero pues igual estaba haciendo mucho frío aunque era muy hermoso yo me imaginaba no como será en temporada de verano debe ser increíble no en salinas también visitamos salinas hermosísimo pero no había nadie 11 12 del mediodía y caminábamos solo por las calles y pues realmente creo que también la gente la presencia de personas también hacen como como que cambian el paisaje y agregan algo agregan una energía no entonces creo que quedó falto con ecuador en esa parte del paisaje porque también nos faltó un poco visitar como ya lo menciona creo que de todos los países que visitamos ecuador es uno de los que más me interesa para volver a visitarlo y que estamos aquí cerca entonces ecuador en algún momento regresaremos con más tiempo y trataremos de visitar lo que lo que no pudimos como la selva un poco más de la sierra y un poco más de la costa posiblemente porque nos comentaban que esmeralda era un lugar muy hermoso y no lo visitamos porque decían que era muy peligroso entonces perdón desistimos de la idea y pero pues al final mucha gente nos dice no pasamos por esmeralda y está muy normal entonces creo que también depende de donde sea no consideras o mides el peligro yo le doy un 9 también como día considero que tiene un potencial muy grande que de pronto no estuvimos en la época que debería ser pero que aún estando en una temporada no buena para el turismo se gana un 9 consideramos que en una temporada de verano se va a ganar tranquilamente un 10 ecuador tiene cosas muy interesantes bueno ya para finalizar el vídeo pues vamos a hacer el conteo de los de los puntos y bueno ya le da un total de 33 puntos la suma de estos cuatro temas que queremos tener en cuenta para evaluar nuestro viaje en cada uno de los países ya no tuvo un puntaje de 33 así que de 1 a 40 33 es bastante bastante bueno y en el caso mío no sé si es que tengo la expectativa muy muy alta o prácticamente me sorprendió todo pero en realidad Ecuador me gustó muchísimo me gustó muchísimo creo que no pensé que el primer país que íbamos a visitar iba a terminar siendo como el país que que más me gustó no creo que hasta el momento es el país que más me interesó por el tema de las personas la gente es muy respetuosa y creo que eso marca la diferencia en la cultura de un país el paisaje puede ser muy bonito pero si la gente es no sé es grosera eso cambia mucho la la imagen con la imagen con la que te vas no pero un país como Ecuador que tiene una imagen un paisaje tan hermoso y la gente tan respetuosa te llevas una energía muy positiva así que bien le da un puntaje de 33 yo le doy un puntaje de 38 gente a visitar Ecuador y Ecuador es hermosísimo chao chao